Hola, mis queridos amigos. Aquí me encuentro en un lugar sumamente espectacular, donde yo he llegado por casualidad, sí. Dicen que la casualidad no existe, pero la diocidense, sí. Mi querida Lady Leonor, una de mis asistentes favoritas, reina de belleza, me dice, me voy a hacer las uñas. Y yo le dije, ¿dónde tú estás? Y me manda a la locación. Y cuando yo llego, señores, para mi sorpresa, me emociono decirlo. La dueña de este local, mi querida joven aquí, que esté bien haciéndome los pies, pero no obstante ella, su padre, el monstruo, como le dicen, donde yo por años le he comprado pastelito, ha sido los mejores cocidos, donde ha sido una de las personas que más personas me ha referido a Gitana Multiservices, monstruo, como le dicen. Para mí es un placer invitarlo aquí a Diseñando Vidas con Gitana. Me siento tan feliz ver sus logros y ver lo que usted ha logrado. ¿Cómo usted se siente trabajar tan duro y lograr tanto? Bueno, le doy muchas gracias al Señor Jesús Jehová, que nos ha dado la fuerza y la fortaleza para continuar trabajando en el barrio. Y le agradezco a mi público del Alto Manhattan, que me ha dado fuerza y me ha ayudado a trabajar. Escúlseme, que estoy llorando y ya, pero no le es tristeza ni no le es felicidad, porque Dios ha hecho cosas que yo nunca me imaginaba, porque yo pasé por este lado cien mil veces vendiendo y nunca me imaginé que iba a hacer de mi hija esto aquí. Y nos sacrificamos para hacerlo y Dios que ha hecho la obra, porque nosotros teníamos pensado hacer una cosa y Dios hizo maravilla, porque todo lo que se hizo aquí fue Dios que lo hizo, porque uno no tenía la fuerza para hacer todo esto que se hizo, pero teníamos la fuerza de Dios y Dios mandó a sus hijos, que ni nos conocían a nosotros y decían, algo sobrenatural me mandó a este lugar, vamos a comprar esto y esto y esto. Sí, pero no hay dinero, vamos a comprarlo, que esto es lo que va. Bueno, miren, el lugar donde yo estoy, hubo un tiempo atrás que era una botánica que pertenecía a Lenoir. Lenoir es un hermano que quiero muchísimo. Esto era una botánica anteriormente. Y yo ver las lágrimas de él contando cómo es. Señores, miren, tú sabes que Nueva York hace frío, hay nieve, hay de todo. Y ese señor llega a tu lugar con ese cocido tan rico que ustedes no se puedan imaginar. Y hoy yo estaré en este local tan fabuloso. Yo quisiera que la cámara por lo menos viera cómo se ve este lugar, donde a base de frío, de tempestad, ese señor hoy le da un negocio a su hija. Pero su hija también puso su granito de arena porque él la llevó a la escuela, le dijo que estudiara. Su niña se preparó y hoy, si niña, es una empresaria orgullosa de tener su propio local. ¿Cómo usted se siente ver a su hija como una empresaria a través de su esfuerzo y sacrificio? Me siento bien porque Dios me dio la fortaleza y la fuerza para hacerlo. Y yo la preparé desde pequeña porque sabía lo que ella venía, porque yo cada día veo el sufrimiento de cada persona que viene de su país aquí, que viene de Venezuela, de Colombia, de todos los países del mundo que vienen a este país, a la Alto Manhattan. Yo he convivido con todos y he visto las lágrimas que han dado y han querido echar para atrás. Yo le doy el fuerza y el fortaleza y le digo, primero usted va a coger lucha, pero después Dios, si lo mandó para este país, él lo va encajando escalón por escalón. Usted va a ir subiendo escalón por escalón y al final usted llega a donde usted tiene que llegar. ¿Y en qué momento usted entendió esa parte que usted acaba de explicar? Yo entendí eso a través de la calle y a través de mi familia, porque yo he estado en la calle y me han hecho propuestas de la calle para que yo me involucrara con ellos. Yo siempre he dicho que nunca, no me involucren en su negocio, cómprenme y ayúdenme, que si yo caigo preso, cae preso mi familia. Y nunca me ofrecieron villas y cantillas y yo nunca caí en eso, porque yo estaba pendiente en mi estudio de mis hijos y su comida que no le fallara. Amén. Y hoy podemos ver el sacrificio de un padre, pero esta historia continúa. Vamos a tener que ir a comerciales, pero ahora vamos a hablar con su hija, donde ella hoy va a dar testimonio de lo que ha sido su padre en su vida. Vamos a continuar. Gracias.